El 70 por ciento se informan por internet y, sin embargo, quien recibe la publicidad oficial es un semanario que se llama Proceso, que usted dijo que no se lee. Y cada semana vemos un gran número, a veces 11, a veces 13, a veces 16, pero vienen páginas y páginas y páginas de publicidad. Y quienes tenemos un portal, estamos en redes sociales, estamos aquí desde la madrugada, no recibimos un centavo de publicidad. Este 29 de julio, la Secretaría de Relaciones Exteriores nombró oficialmente a Isabel Arvide como la nueva cónsul de Estambul, en Turquía. La periodista ha sido una constante asistente de la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Cuenta con una trayectoria de 43 años en periodismo, pero sin experiencia diplomática. En la conferencia del pasado 9 de enero, solicitó el reparto de publicidad oficial a medios de comunicación digitales, como el que ella encabeza. Este año, señor, va a haber alguna manera en que esto cambie, en que lo que usted ha llamado benditas redes sociales tengan mayor importancia que un semanario, que además lo golpea todo el tiempo, está buscando de qué manera estar en contra y estar fustigando innecesariamente. Porque si no, podríamos tener un nuevo paradigma de solamente te pago si me pegas. Sin embargo, esa no fue la primera vez que le pidió el favor al mandatario. Y yo pregunto, señor, los que somos honestos, los que no cobramos un centavo el sexenio pasado, ¿dónde está la justicia? ¿Dónde están oportunidades de trabajo? Que por cierto, estuve hoy a las cinco y media de la mañana, hoy estuve, no me dejaron pasar. Pero ¿dónde hay oportunidades de trabajo? Quienes hacemos talacha, quienes hacemos libros, cursos, todo lo que se puede hacer para llevar pan a la mesa. Tenemos cuatro meses, señor, que los jefes de prensa o quien exista en este país no tienen un espacio para el trabajo. Y en cambio, el dinero sucio sigue circulando con los mismos de antes. De igual manera, el 6 de febrero propuso que se plantee una reforma en contra de las fake news. Pero mientras no se cambie la ley, va a seguir pasando y va a seguir atentándose a la libertad de expresión. Porque si su gobierno está hablando de la verdad y de lo importante que es la verdad, esa ley y muchas otras tendrían que estar atenidas a la verdad. Bastaría simple… y esa es mi pregunta, señor, si usted estaría dispuesto a cambiar esa ley. Y bastaría simplemente para proteger también la honra de la gente, para que no hubiera fake news, para que no le puedan decir mezquino, impunemente. Decir, si usted publica algo, tiene que ser verdad. Pruebe que es verdad. Tenga pruebas de que es verdad. No la intencionalidad, sino la verdad o la mentira. Y si se cambia la ley, cambia todo, señor. Es muy buena tu propuesta. Y el 3 de julio de 2019, elogió al gobierno del presidente, exponiendo los problemas durante su carrera en los medios. Como usted dijo hace un momento, ya vivimos mucho, tenemos usted y yo la misma edad, ya vimos mucho que ha cambiado, pero se olvidan cosas. Y ahorita que está hablando tanto de medios y de todo, yo quiero, para hacer una pregunta, pero primero quiero recordar cómo era antes, señor, qué era la represión del Estado. Porque yo veo que le dicen tantas cosas que yo temo que un día salga por ahí y ya no vuelva a regresar estas mañaneras, porque le han dicho de todo.